La momie huevonazos para todos los que no creen en el gran edilogan pudo momiar a esta perra mira dale la momie esta pero es la momie o no? y la momie ay por eso mujer ay ok pero era para hacerlo como hombre se había hecho ya no? que pinche no pinche mames se morino en su su pelaje el perro al fa nos hemos peleado contra un ah-muera un ah-muera, va a ser un ah-muera ay voy a generar un ah-muera, ok venga amigos el video recibe empieza, ok 5 minutos más tarde ok hola amigos ahora recibe empieza esta transmision y estoy creando a momo, ok? Aquí como lo pueden ver, mucha gente me decía Oh, Eddie Logan, has visto a Momo Ya llamaste a Momo Bueno, lo estoy creando, ok Lo estoy creando, me está saliendo Bueno, rápido sigue haciendo, el video va recién un minuto De empezado Así que quiero que lo vean, como lo estoy creando Usé una foto, una captura Pues de la cara de Momo Que es esta Y ha ido como que retocando, retocando, retocando Y lo tenemos, así que Saludos para todos los que están viendo el video Esto recién empieza Y vamos a agregar a Momo porque vamos a hacer un video donde La gran leyenda amarilla gay O vamos a hacer una versión femenina De Homero también, ok Vamos a hacer una versión femenina de Homero que se enfrentará a Momo Que Bueno, vamos a ponerle sangre a la ropa de Momo Para hacer esto más siniestro, ok Así que No me tomó mucho tiempo agregar a Momo Hemos estado por acá viendo la historia de Momo Ni siquiera vimos que era Vimos, bueno Como desmentían lo de Momo, pero ni siquiera Ni siquiera sabemos lo que hace, weón ¿Qué hacemos? Bueno, voy a ver si le puedo agregar más cosas A la ropa nomás Porque la cabeza está perfecta, viste Que la creé muy rápido Pero ya tengo experiencias Y creé al gran Vegeta Y creé a Homero Y cómo no voy a creer a Momo, ¿no? Es tan fácil Es una mujer, dice Momo te va a hackear, dice Es una mujer Y hace como que aparece en tu casa ¿En serio? Pero ahí hay una No sé, se llama Momo Se llama Lane O sea Normal, ¿entiendes? Mira el video De Papi y Dross Ya, miren Pon Dross Y Momo Coño No sé Momo y Dross Siempre sale Mi gran amigo Dross, weón Dross El que fue A la primera eliminación Royal Rambo, dice Ahí está Mi libro Ahí está Miren, miren Ahí está el video de Momo Vamos a verlo juntos Miren, ahí es Momo Que ahí lo estamos creando No tardó en viralizarse Motivados por evitar A la marea de internautas Muchos Está bueno Mamala, Momo ¿Hay memes? Ah, contesta Ahí está una peguarra En la marea de internautas A ver, se le da más Permíteme Pelmazo Trae esto, pelmazo Vamos a ver el video de Momo Juntos No se puede ubicar La fotocaptura Pero alguien Con miedo Pidiendo ayuda Compartió el número telefónico Que estás viendo en pantalla Anótenlo Anótenlo No podría creer que A lo mejor ¿Quién lo hizo? Estaba intentando jugarle una broma muy pesada Al dueño o a la dueña del número Incitando a que una marea de gente llamara Pero Fíjate en el prefijo Si lo investigamos Si lo investigamos Nos damos cuenta de algo interesante Es de Japón Una vez que agendas el número Y lo agregas a WhatsApp Aparece el nombre del dueño o la dueña Momo Y la ya tan famosa imagen Que lo acompaña Pero Ten cuidado Porque al parecer Si te aventuras a hacerlo Estarías añadiendo un número Que muchos dicen Que es maldito Muy bien Eso no se sabe Lo que sí se sabe Es que es cuando menos peligroso Te voy a enseñar por qué Enseñanos cabrón Me tapa las tetas A pesar de estar en Japón Puede hablar español La chucha Los rumores dictan Que es capaz de conversar En cualquier idioma Pero Ojo Las pláticas con Momo No son agradables En lo más mínimo En pantalla Estás viendo un ejemplo Se rompió la concha La persona que cayó en su juego Y se ensarzó En una infructífera lluvia De insultos Fue doxeada por Momo En cambio Que no estés al tanto Doxear Es una técnica utilizada Para obtener información personal Y hasta confidencial De cualquier persona Por medio de internet A través de tu cuenta en Facebook Tu cuenta en Instagram Tu canal de YouTube Se rompió la concha La idea es tener fotos O videos tuyos Averiguar quién eres Quién es tu familia En qué ciudad vives Y ok Ahí está nuestra Momo Estamos viendo el video de Dross Porque nunca vi Que ya está pasando de moda Creo Momo Pero bueno Ya la cree Me parece que le quedó bien ¿No? Te parece bastante Para hacerle saber a esta persona Que no solo poseía su información personal Algunas fotocapturas No las puedo mostrar precisamente por eso Para no exponer a este chico Lo que sí puedo mostrar Al menos a medias Es que Momo procedió a intimidarlo Con imágenes deliberadamente desagradables Imágenes pixeladas que no se ven nada Una de ellas Es la foto de una niña asesinada Coño No se ve nada ¿Por qué una niña exactamente? Cabrón No lo voy a estar ahí Ya te voy a explicar ¿Por qué? Volviendo a la foto en sí No la pude conseguir Haciendo varias búsquedas en reverso por Google ¿Qué quiere decir esto? Que Momo No se va a poner en transgresora cualquiera de internet Claro Porque hay que ver, ¿no? ¿No te parece que había un traje de gallina? ¿No te parece que había un traje de gallina? ¿No te parece que había un traje de gallina? ¿No te parece que había un traje de gallina? ¿Por qué? O sea, botas debe ser, ¿no? Claro, porque botas de gallina había, ¿no? De las patas, Pedro, el gallo A ver Cabrones Calderines No Aquí Cansado, eh Ya sabemos más o menos de qué pasa con Momo, ¿no? Verás de aquí, bastante, puta Ay, jovencito No, creo que es gallo, güey Tiene gallo más gallo También, cuando le envía la foto de esto La razón por la que Momo lo hizo Era simplemente para decirle Se parece a la muñeca de tu hermana Dios mío, esa foto de la muñeca Esta es la primera gallina ¿Cómo lo ves? Esta de gallina, mirá Puede ser, ¿no? No Vamos a ver Pero ahí pego con garra ¿Dónde están las patas de la gallina? Acá está, mirá ¿Qué tal? ¿Así o no? Está bien, ¿no? Le ponemos colores, este Personaje De, de, de Carne humana Carne humana La que, ¿cómo es yo? La verdadera Momo Viene de Japón Y eso se comprueba por el presivo ¿Quién es esta persona? Si te vengas a agregarlo O agregarla Ten mucho cuidado Y borra primero Tu información personal De Whatsapp Asegúrate de que no te pueda Lo que sea con tu número O más Si tienes otro chip Mejor También así se ha quedado El volumen de gente Que seguramente lo hará Luego de este video Oscuro, claro No No moleste a más gente Ahí creo que es, ¿no? Sí, ¿no? Si la policía tiene que involucrarse en esto Con la información ya disponible Seguro tienen más que suficiente Sin la necesidad de involucrar A otra persona ¿Con quién quiere que peleen Momo? En los comentarios, díganme ¿Quién es Momo? Hace poco localizaron esta imagen Que podría revelar que Después de todo La persona de los chats de Whatsapp Ya está No es la dueña de la escalofriante Esa es que... Ah, va Puede ser Ah, no Al día que ha sido subido este video Pero ya está para todo Ya no se puede gustar No se puede gustar No se puede gustar A ver Calcetines Ajá Sí, vamos a ver unas Ya que ha volvido de Unos calcetines galludos Con unos calcetines galleros Bueno Pues ya vimos quién es Momo Este es un huevón que... O una huevona prácticamente, ¿no? Que si le agregas Pues puede mostrarte cosas Que solamente deberías tú saber Y tanta huevada, ¿no? Algo así como Que ha pasado varias veces Con varios programas, ¿no? De que te espían Y tanta huevada Y ya sabemos que Estos programitas estúpidos Son mentiras Y eso no va a ser diferente Miren, miren, miren ¿Qué onda? Todo... Animal Prince Ya no hay ver No hay gallina, ¿no? Uuuh, ahorita voy a correr Ahorita borrarán A una chita ¿Qué dirías si te comienzas a tracionar este Momo? No, no, no tengo plata Así que... No, pero puede matar tus animales, ¿no? No tengo animales Bueno, pero puede matar Los animales de tu vecino Qué guarrilla No tiene sentimiento No tiene sentimiento No tiene sentimiento No tengo animales De acá Este, mira No puede ser, ¿no? Fierro de baño Ok, ya se... Mira, bien Estamos creando a Momo, amigos Lo estamos haciendo muy rápido Muy bien Creo yo Se está pareciendo un poco a Momo Y luego crearemos a un gomero femenino Para que pelee, ¿ok? Bien A ver Cómo le pongo No sé cómo ponerle piernas de gacho Las botas no se pueden poner Cerramos las piernas Las calcetines Unos calcetines Este, mira, TNB ¿Fue ese o no? Claro Ese, ¿no? Pero la verdad es que parece gallina o no? Parece Como que simula A ver esta Cámbiale el color O esta O esta ¿Es mantelo? ¿Y a cuál? Esta Esta Y a ver un color Ok Momo vs Asuka Y para Momo ¿Y qué tal si hacemos esto? Mira Vamos a llegar más Todavía las piernas de gallina ¿Ok? Está bien Está abajo Momo vs Asuka Imágenes personalizadas Imágenes personalizadas Y escogemos Carne que parezca de gallina Esta, mira, por ejemplo La piel de Alf Perrito Mira, mira ¿Te das cuenta o no? ¿Puede ser o no? Ajá 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 Ya tiene el pelo De gallina De gallina De hueón De plumas Claro ¿Está bien o no? Está bien Ahí, mírame Ahí, no? Ahí está mejor De hueón Y tiene varices A ver Todo Vamos a poner otra vez Llanes vs Momos Y la gente, mira Acá en la parte que le falta ¿Te pareces o no? Mira Está bien, pues Mira Ahí te va De hueón Puede ser Ahí te va Está bien, ¿no? Ahí le ponemos más Le ponemos más relleno todavía Le ponemos ahí Vamos a aceptar Y le ponemos más piel de gallina Vamos a crear un Creamos Ya Ponemos Momo vs Marsh O Momo vs Homero Gay Homero Gay, ¿no? Porque para hacer la voz Pues si no ¿Sí o no? Ajá No lo hagas A Momo ¿Cómo que no lo hagas? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Al menos Como quedó bien, ¿no? El video, ¿no? Puta madre No jodas Como que quedó bien El video Ahí está Momito Ahí está La Momo Perfecta quedó la Momo, ¿eh? Ahí está, amigos Mi Momo ¿Qué les pareció, eh? ¿Qué les pareció a mi Momo? ¿Les gusta a mi Momo, no? ¿Está bien? ¿No? ¿No? Mira a ver Cree ¿Qué le podemos poner? Me olvidé Tomo vida No, este ¿Qué más le puedo agregar? ¿Le ponemos este Carne de pollo también En las manos o no? ¿La misma o no? Podría ser Para que se vea más terrorífica, ¿no? Aquí que es la clon de la gatita Mi Momo, dice Mira Ok, vamos a modificar Atuendo Ropa Y arriba Vamos a ver cómo le agregamos ¿Cómo? ¿Villa quiere que se hambre? Cordera Antebrazo Mano Le ponemos las garras Acá está Mira, ahí está Mirále cómo queda la Momo ¿Qué tal? Va a echarle, ¿no? Demasiado, demasiado ¿Está acá o no? Sí Mirále Ah Ah Esta Momo está mía No la otra huevada, ¿no? Estas sí son un Momo, huevón A ver, ¿pero tú crees en Momo? No Qué guarra Y quedó buenísima Momo, ¿eh? A ver si quiero que me venga a ver Listo El Momo Momo, Momo, Momo Ahí está, mirá, el Momo acá, ¿no? Mira, mira, más terrífica, mirá ¿Qué ha sido, no? Muy lindito Ah, y le pongo la piel de gallina por acá también Ya, entonces Tenemos que ponerle Antebrazo derecho Y antebrazo izquierdo Uy, mirále, mira esto, ¿ve? Quiero que vaya hasta arriba Habrá uno que vaya hasta arriba Este, creo, mira Este, no Vamos a ver Muy, muy, muy descubierto Este No se ve Te voy a ver hasta abrazo No hay nada que vaya hasta abrazo Vamos a ver sus marches La gente que quiere ver Yo no sé, mirá O este puede ser, no No, no está para Mira, de Kratos, huevo, mirále Vamos acá con Kratos, huevo, hombre Clave, todo demonio No cae de nada Este puede ser, mirá Vamos a ver lo que tapa el guante ¿Ese no más será? No, no hay más Momo vs Exorcista Dice Ok, luego vamos a ver con quién pelea Momo, ¿no? De momento estamos creando a Momo Y les estoy enseñando de qué forma pueden crear a Momo Y me había dado por vencido, ¿no? Viste que un momento dije No puedo crear a Momo, demonios No Pero luego dije Wow, ¿por qué me doy por vencido? Si yo puedo crear cualquier cosa que me lo proponga Y bueno, me salió muy idéntico Y no puedo poner esta guada acá Ok, no entiendo Bueno, no importa Así que ahí lo tienen Está bien, creo que está bien Está muy bien ¿Cuándo piensas hacer un vlog, Eddie? No sé No sé ¿De qué se puede hacer? No hay nada, pues Ah, verdad, este El próximo sábado creo que hay un evento de cosplay ¿Dónde? En Salazar Romero ¿Vas? No sé Pero, pero, con entrada ¿Qué guay? Vamos a chequear, pero Vamos a grabar a hacer un videoblog ¿Cuándo es? Este sábado El sábado Pero no pasa nada No falta nada, ¿no? Ya pues No vas a viajar, ¿no? Tiene lo que no sé Putita Bueno Si Lai no viaja el sábado Nos vamos a un evento de cosplay, ¿no? Ya vamos a grabar Vamos a nuestro videoblog Dentro de los Va a haber los frikis, ¿no? Que van a ir Así que pueden estar invitados Pero Goku Black, ¿no? Claro Goku Black Todos los que son de chimbote Vayan a ese evento Nos apagan nuestra entrada Ah, ¿viste? Y ahí nos vemos Y nos tomamos fotos Y hacemos videos Molestamos gente Y a la mierda Ahí está Y ahí está mi Momo Por fin logré crear a Momo Lleva su papel higiénico a la... Ah, tienes que grabar papel higiénico a la... Obviamente, ¿no? Para que te reconozcan que eres tú Porque siempre vas a cagar Tienes que grabar papel higiénico ¿Y qué tal les parece mi Momo a fin de cuentas? ¿Quedó bien, no? Mejor que otro Momo de mierda Que hizo el otro Momo Que dijeron B, 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 ¿no? Obviamente Las creaciones de Logan Son muchísimo mejores ¿Qué les pareció? Díganme ustedes ¿Qué les pareció el Momo Que acabo de crear? ¿Les gustó el Momo? El video no duró ni 10 minutos Y creamos algo muy bueno Me parece A ver Qué hermoso es Momo Dice Kevin Rodrigo Bueno, la dice bien, ¿no? Ahora viene lo difícil Crear un homero gay Crear un homero femenino ¿Qué? Mejor no